Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Todos cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora en la tarde A las 6 con 14 minutos Para iniciar una nueva edición De nuestro noticiero estelar Noticias Live En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer Como siempre Acompañarles Para informarles De lo que acontece En nuestro país Noticias Live Correspondiente A hoy miércoles 24 de julio Del año 2019 Como siempre Yo les invito A que comparta Nuestra transmisión En vivo Recuerde que de esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país Así Más personas Se informan A través del sistema Informativo Darío Noticias Vamos a iniciar Con el detalle De las principales Informaciones De este día La Policía Nacional En un lenguaje Obsceno Emitió un comunicado A la tarde De este miércoles Para negar El permiso A la marcha De los estudiantes Que se celebrará Este próximo jueves 25 de julio A partir de las 12 de la tarde En la ciudad De Managua En un lenguaje Completamente obsceno La policía Acusa De delincuentes A los estudiantes Que pretenden Organizar esta manifestación Veamos a continuación El documento Que emitió La institución Del orden público El comunicado Señala lo siguiente Va a aparecer En la pantalla Para que ustedes También puedan leerlo Y dice Del jefe De la dirección De seguridad pública De la policía De la policía Nacional El comisionado General Olivia Hernández Salguera Resuelve No autorizar A dos individuos A realizar Actividad En la ciudad De Managua El día Jueves 25 de julio El día El día El día lunes Dice el comunicado A las 10.36 De la mañana Se hicieron presentes En las oficinas De recepción Del complejo Policial Faustino Ruiz De la policía Nacional Dos individuos Que dicen Ser estudiantes Comunicando Que el día Jueves 25 de julio Pretenden Realizar Actividad En la ciudad De Managua Que violenta De acuerdo A la policía El derecho Constitucional De los nicaragüenses A la libre Circulación Y de personas Y vehículos Considerando Continúa El comunicado La ley 872 De la policía En su artículo 7 Numeral 1 Literal P Establece La facultad Policial De otorgar Permisos Policiales Pero voy a adelantarme Para no cansar Con este Comunicado De la policía En el punto Número 2 Señala lo siguiente El escrito Presentado Por estos dos Individuos Con firmas Ilegibles No constituye Solicitud De permiso Y no cumple Con los requisitos Establecidos De conformidad Con la constitución Política En el punto Número 3 Agrega Algunos De los individuos Que firman El escrito Poseen Antecedentes Delictivos Entre otros Delitos Por consumo Y expendio De drogas Así como Por tenencia Y uso Ilegal De armas De fuego Señala O continúa El documento Dice La policía La policía La policía Nacional Tiene Por misión Bueno Me adelanto Por tanto En virtud De las facultades Que me otorga La ley 872 Ley de organización Funciones Carrera El régimen Especial De seguridad De la policía En su artículo Número 17 Numeral 6 Resuelve Esta es la respuesta De la policía No autorizar La actividad Que pretenden Realizar Individuos Que dicen Ser estudiantes El jueves 25 de julio Del año 2019 En la ciudad De Managua Que violenta El derecho Constitucional De los nicaragüenses A la libre Circulación De personas Y vehículos Dado en la ciudad De Managua A los 24 días Del mes De julio Del año 2019 Y quien firma Este documento Es el comisionado General Olivia Hernández Salguera Jefe De la dirección De seguridad Pública De la policía Nacional También es bueno Repetirle A la policía Nacional Que el libre Derecho A la manifestación Es un derecho Constitucional Independientemente A cual haya sido La respuesta De la policía Nacional Los estudiantes Han sido Claros En que mañana 25 de julio A las 12 de la tarde Desde la rotonda Centroamérica Estará iniciando Una marcha Que ellos Anunciaron Desde el pasado Lunes Y pasando De este tema A lo que ha sido La liberación Del paramilitar Y autor Confeso Del asesinato De la joven Estudiante Brasileña De medicina En Nicaragua Raineya Lima Da Costa Ha sorprendido A todos Los nicaragüenses Luego de que El tribunal De apelaciones De Managua Resolviera Liberar A este sujeto Que asesinó A la joven El 23 de julio Del año Pasado El delito En aquel entonces Se calificó Como un hecho Común Pero hoy O el día de ayer Mejor dicho Bajo una resolución Del tribunal De apelaciones De Managua Tres magistrados Resuelven Dejar libre A este sujeto Aplicando la ley 998 La ley de amnistía Que fue aprobada El 8 de junio Del mes pasado Que significa Que el gobierno Haya liberado A Pearson Gutiérrez Solís Quien es El asesino De la joven Brasileña Para el ex diplomático Ante la OEA Edgar Parrales Significa Que el gobierno De Nicaragua Se burló De Brasil Al liberar A este sujeto Veamos a continuación Las declaraciones De Edgar Parrales Ex diplomático Ante la organización De los estados americanos Darío noticias Lo extraño es que Si lo condenaron Como por delito común Ahora lo han sujeto De la amnistía Que la amnistía Es para delitos políticos Entonces Ahí hay una Bueno Una segunda contradicción Porque la primera es El tipo de De condena Que le hayan aplicado Segundo ahora Que lo Este Que le aplican La amnistía Para sacarlo De la cárcel Que dicen Que nunca estuvo En la cárcel Que siempre estuvo Fuera Por lo tanto Nunca conoció La celda Y luego de eso Que digamos Hasta cierto punto Hay una desconsideración Del gobierno Nicaragüense Con el gobierno Brasileño Porque los brasileños Desde un principio Estuvieron muy atentos Al caso Estuvieron muy enérgicos Pidiéndose Se le diera información Pidiendo Se le diera conocimiento Se les permitiera Asistir a las sesiones Y creo que muchas De esas cosas No funcionaron bien O sea No le dieron Una respuesta amplia Como debía haber sido En las relaciones Diplomáticas De país a país Esto es parecido A lo que sucedió Por ejemplo Con Nuestra periodista Luisita Que el gobierno De Costa Rica Va a actuar En esto Con energía Porque prácticamente Esta liberación O esta absolución De condena Viene a ser Una burla Una burla Al hecho sangriento De la muerte De esta jovencita Y una burla Digamos Al ejercicio Del derecho Y sobre todo También pues A la cortesía Que se debe tener En las relaciones Diplomáticas Con los países Con los que se tiene Relación Continuando con este caso La Comisión Permanente De Derechos Humanos Califica de arbitraria La liberación De Pearson Gutiérrez Solís El paramilitar Y autor confeso Del asesinato De la joven estudiante De medicina De origen brasileño Raineya Lima Da Costa Arbitrario Porque Este crimen Fue calificado Como un hecho común El 23 de julio De 2018 Ahora Tres magistrados Del tribunal De apelaciones De Managua Resuelven Liberarlo Mediante la ley De amnistía A continuación Les presentamos Este análisis De la CPDH Darío Noticias Por lo tanto Pues vemos Totalmente Que es arbitrario Pues de que Le hayan otorgado Bajo el archivo De la causa Bajo la ley De amnistía A la persona De que Mató A la brasileña ¿Verdad? El hecho De que haya ocurrido Dentro del contexto No quiere decir De que eso Sea razón suficiente Para que Se le aplicara La ley De amnistía Además que En parte de la resolución Se dice De que Él actuó De manera Accidental Así es Entonces A como ya le refería Así como está establecida La acusación fiscal Que son los hechos Que él admitió En la audiencia Y por el cual Se le declaró Culpable ¿Verdad? Porque fue A una admisión De los hechos Acusados por el Ministerio Público Y estos hechos Y estos hechos No guardan relación No tiene ninguna Secuencia Con un hecho De orden político Y por ende No debió De haberse aplicado La ley de amnistía Como se están dando Las situaciones Pues podría pensarse En eso No podría asegurarlo Pero sí podría pensarse Por cuanto Se le está aplicando A esta persona Que fue confeso La ley de amnistía Dentro de un contexto Que no es político Según lo que establece La tesis acusatoria Y todavía tenemos Más de 100 personas Reyes políticos Que sí están Debidamente Fundamentados Y que Nuestros no han podido Ser Escarcelados Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Al menos 18 nicaragüenses Han sido asesinados En la última semana Todos ellos Tenían un antecedente De haber participado En marchas En contra del gobierno El detalle De estas Y otras noticias Cuando regresemos De nuestra primera pausa Duelen el alma Son tantas Son tantas vidas Nicaragua Nicaragua Llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Continuamos Continuamos informando En noticias El espacio estelar A través de nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 De lunes a viernes A partir De las 6 de la tarde Un informe conjunto De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Ha brindado hoy El detalle De que al menos 18 nicaragüenses Han sido asesinados En nuestro país En la semana Que corresponde De el 14 A la 21 De julio Estas 18 personas Tenían antecedente De haber participado En marchas Antigubernamentales Veamos el detalle En un recuadro Del informe Emitido por la Alianza Cívica Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Mientras tanto Leo El contenido De este recuadro O informe De la Alianza Cívica Y de la UNAP El informe Es semanal Y corresponde Del 14 Al 21 De julio Del corriente año El punto Número 1 Que dice Violaciones A los derechos humanos Entre el 14 Y el 21 De julio Se reportaron 99 Denuncias De violaciones A los derechos humanos Incluyendo 18 Asesinatos Violentos A personas Vinculadas En las Protestas Sociales En el recuadro Se distribuye De la siguiente Forma 18 Nicaragüenses Denunciaron Recibir Amenazas Otros 19 Denunciaron Haber sido Agredidos Dos Personas Más Resultaron Heridas 42 Nicaragüenses Fueron Detenidos Por la Policía Nacional 18 Han sido Asesinados Para un total De 99 Violaciones A los Derechos Humanos Entre estas Personas De los 18 Asesinados Se encuentra El joven De la ciudad De León Brian Murillo López Quien fue Muerto A tiros En su casa En un operativo Policial Cuando dormía El pasado 17 17 De julio De este Año De esta Información Pasamos A lo Siguiente Porque Un joven El leonés El día De hoy Hemos conocido La trágica Noticia De que Un joven Originario De esta Ciudad Murió En su Intento Por llegar De forma Ilegal A los Estados Unidos Mientras En pantalla Aparecen Las fotografías De este Joven Que corresponde Al muchacho En este Caso Alexander Avilés Silva Las tragedias Se persiguen A los jóvenes Del occidente En Nicaragua Que intentan Llegar A Estados Unidos Un joven Leonés Que emprendió El viaje Hacia el norte De América Y perdió La vida En circunstancias Aún desconocidas Se trata Como lo he dicho De Alexander Avilés Silva De 29 años Quien fue Encontrado Sin vida Cuando pretendía Llegar A los Estados Unidos De acuerdo A quienes Se lo conocían El joven Alexander Avilés Silva Pretendía Mejorar Su situación Económica Y decidió De esta Forma Viajar Emprender Este viaje Esta es La razón También Por la que O la razón Común Por la que Muchos Jóvenes Nicaragüenses Migran Hacia otros Países De acuerdo A sus Familiares A sus Familiares Conocieron Hasta ayer La trágica Noticia Pero no se Conoce Si le quitaron La vida O fue Sorprendido Por un Infarto Cuando Atravesaba El desierto Alexander Se graduó En Bionálisis Clínico En la Unán León Y trabajó Por algún Tiempo En el Laboratorio Alonso Pero el Año Pasado Quedó Desempleado El joven Que zarpó Hace dos Semanas Habitaba De Cayetano Munguilla Cuatro Cuadras Arriba En el Barrio El Coyolar Esta es La Trágica Noticia Que estamos Presentándole El día De hoy Sobre La muerte De este Joven Cuando Pretendía Llegar A los Estados Unidos En Costa Rica Nuestro Colega Periodista Héctor Rosales De la Plataforma Nicaragua Actual Nos ha Realizado Una Entrevista A la Socióloga Elvira Cuadra Reconocida A nivel Nacional Y quien Se encuentra En Costa Rica Elvira Cuadra Asegura Que La Policía Nacional Se ha Convertido En el Principal Órgano Represor En nuestro País Quien Ejecuta Las Órdenes Desde La Presidencia En Nicaragua Para Elvira Cuadra La Policía Nacional Necesita Una Transformación Profunda Veamos A continuación Un extracto De esta Entrevista De Un Minuto Con Treinta Segundos No 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 La Policía Sino También Los Grupos Paramilitares Son Digamos Las Dos Fuerzas Que El Gobierno Ha Estado Utilizando Para Realizar La Represión Y Ellos Son Los Que Directamente Amenazan Las Libertades Y Los Derechos Ciudadanos Amigos Y Para Finalizar Queremos Presentarles La Entrevista Del Doctor Álvaro Leyva Secretario Ejecutivo De La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Quien Niega Los Señalamientos De Otros Directivos De La ANPDH Quienes Se Lo Acusan De Haber Recibido Fondos De Aproximadamente Al Millón Al Medio Millón De Dólares Veamos A Continuación El Derecho A Réplica De Parte De Álvaro Leyva Quien Niega Estos Señalamientos De Estos Directivos Que Corresponden A Los Nombres De Fran Cortés Y Del Periodista Gustavo Bermudas Perdón Gustavo Sí Bermudas Veamos Donantes Origen O Montos O Cuentas O Fechas A Las Que Hacen Referencia Tanto Mi Persona Como La ANPDH Jamás Nunca Hemos Sido Beneficiados De Ningún Proyecto De Fondos Originarios De NET O De Open Sociedad USA Verdad ODNDI Sobre todo Con los Montos Que El Señor Bermude Refirió De 45 mil 60 mil 28 mil 876 310 mil Dólares Es Totalmente Falso Y Realmente Es Lamentable Porque La Forma En Que Lo Está Exponiendo Falta A la Verdad Y Sobre todo Sin un Fundamento Que Lo Motive Cayendo En Señalamientos De Injurias Calumnias Y Sobre todo Señalando Ser Beneficiario De Montos Inexistentes De Donantes Inexistentes Darío Noticias Agradezco a quienes se han reportado a su sintonía en esta noche como siempre informándose a través de Radio Darío en esta ciudad de León Nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción y prensa que hace posible la transmisión de este noticiero siempre a esta hora por nuestra plataforma en Facebook Ha sido un placer haber estado con ustedes Tengan buenas noches y los esperamos mañana en nuestra edición de Noticias en la mañana Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información porque la Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha